C.N.C. Noticias Son muchas las inquietudes que surgen con el tratado de la paz. Por eso en C.N.C. Noticias durante una semana vamos a evacuar todas esas inquietudes que tengamos y ustedes las pueden realizar a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad hablamos con Nilton Córdoba Manyoma, representante a la Cámara por el Departamento del Chocó. El camino a la paz cada vez está más cerca. El Departamento del Chocó es uno de los más azotados por la violencia y es por eso que este acuerdo genera una serie de interrogantes en cuanto al futuro del mismo. Bueno, lo primero que le espera al Chocó, o que nos espera a nosotros los chocuanos, es que haya una total tranquilidad, que nos permita a muchos regresar al campo, a hacer lo que sabemos hacer y finalmente podamos desde allí aportarle al bienestar de nuestras familias y por supuesto al mejoramiento de la calidad de vida de las chocuanas y chocuanos. En segundo lugar, yo creo que lo que le espera hoy no al Chocó, sino a los gobiernos municipales, al gobierno departamental y por supuesto al gobierno nacional, es que nos hagan efectivo la deuda que nos deben durante muchísimos años para que lleguen las inversiones en infraestructura vial, en infraestructura de acueducto y alcantarillado, en infraestructura de todos los servicios que se requieren para que nuestra gente pueda acortar la distancia o la diferencia en desarrollo que tenemos con otros departamentos como Antioquia, Valle y Cundinamarca. Por ejemplo, que pueblos como jurado, que son fronteras con un país como Panamá, que hoy no tienen internet, que hoy no tienen energía eléctrica a las 24 horas del día, que no tienen productividad, puedan a partir del posconflicto, de la construcción de una paz duradera, empezar a tener este tipo de servicios que le permitan no solamente mejorar su calidad de vida, sino en el caso del internet, poderse comunicar con el resto del país y del mundo. Definitivamente ese es un tema que va concatenado con muchos otros, la parte social, la parte económica, pero bueno, hablemos un poco acerca de si ha hecho efectiva la reparación, la reparación de las víctimas de una manera integral. A ver, tenemos que ser sinceros, el país ha querido hacer un gran esfuerzo por reparar a las víctimas, pero cuando estamos hablando de más de 7 millones de víctimas, también tenemos que ser conscientes de que va a ser imposible repararlos, yo diría, de una manera ágil y rápida. Y por supuesto, si no sucede ágil y rápido, integralmente va a ser difícil. Hoy en el Chocó se han reparado algunas víctimas, pero yo iría más bien desde lo personal, desde lo familiar, pero en lo colectivo todavía falta mucho, porque para mí reparar a alguien colectivamente es que su entorno mejore en todo este tipo de servicios que acabamos de mencionar, que esas familias puedan volver a ser productivas para ellas y para el Chocó, y que finalmente puedan volver a estar, yo diría, como en los siglos XVIII y XIX, donde la tranquilidad era saluta. A partir de allí habría una reparación integral y hoy no la hay. Hemos recogido opiniones de muchas personas aquí en el departamento del Chocó y principalmente en Quipto, su capital, donde convergen de todas partes del Chocó, donde nos dicen, hombre, sí, se firmó el acuerdo, pero ¿qué va a pasar con esos otros grupos, al margen de la ley, que continúan con esas armas, que continúan haciéndole daño a las familias? ¿Qué va a pasar con esos otros grupos? Bueno, yo espero que el ELN asuma también la decisión de sentarse con el Gobierno Nacional, que ha demostrado tener mucha voluntad y finalmente se acuerde con ellos también un proceso de paz. Y quiero aprovechar esta oportunidad para desde aquí pedirle a los hombres del ELN que no nos sigan victimizando más de lo que hemos sido. Que, por Dios, liberen a todas las personas chocuanas que hoy tienen retenida, sea cual sea la causa. Porque ese sería un buen gesto para que no solamente los chocuanos, sino el país entendiéramos que efectivamente ellos también quieren la paz, que ellos también quieren el mejor estar para todos los colombianos. Porque tener a alguien secuestrado, eso no es querer el bienestar, eso no es luchar por las clases menos favorecidas, eso es luchar por un beneficio personal, en este caso para el ELN. Y también para los otros grupos armados al margen de la ley, que denominamos hoy las Bacrines, o como dicen hoy el clan de los Urabeños, o del Golfo, como están ya por sentencia oficial denominándoseles, que entiendan que no hay mejor camino que el camino de la reconciliación, el de la paz. Pero si así no lo entienden, que el gobierno también asuma la decisión implacable de combatirlos, bien sea capturándolos para que paguen por sus hechos criminales, y en el peor de los casos, quien no se pueda capturar, que se le venza, que se le combata o se le mate, pero para que no le siga haciendo más daño a la sociedad chocuana y colombiana. Más de 50 años en conflicto, indiscutiblemente este es un paso importantísimo para todo el país, por eso ha sido pues todo el boom mediático, e igualmente la gente debe estar entera de lo que está pasando en cuanto a este tema, especialmente en el departamento del Chocó. ¿Qué va a pasar con esos centros de concentración? A ver, pues yo no pudiera decirte hoy, porque eso es uno de los puntos que todavía no está totalmente definido, pero esperamos que esos centros de concentración, entre otras, no duren mucho, que sean, pero muy transitorios, para que no se vayan a convertir en otro foco, yo diría de corrupción o de violencia, donde desde allí se constriña a la población, desde allí se obligue a la población a pagar impuestos de guerra, como lo llaman los delincuentes o los bandidos o los miembros armados al barren de la ley, sino que sea un periplo, donde ellos puedan finalmente readaptarse a la vida social y empiecen a compartir con cualquier ciudadano de la vida nacional sin tener ningún tipo de diferencia. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a quienes nunca hemos pensado en los métodos violentos como mecanismo para resolver nuestros problemas, para que entendamos que la gente que se va a desmovilizar le debemos dar un trato igualitario, para que ellos puedan también compartir con nosotros, con las familias de nosotros, con las familias de ellos y que no haya una discriminación que finalmente les vaya a hacer dejar el camino que hayan tomado y vuelvan a delinquir, porque eso no es lo que quiere el país. El Chocó ha sido nombrado como uno de los puntos de concentración, pero esta información todavía no ha sido corroborada. En el departamento del Chocó no solo operan las FARC como grupo al margen de la ley, son muchos otros los que atentan con la seguridad de los chocuanos. Es por eso que partiendo del acto criminal más grande del departamento, como fue la masacre de Bojayá el 2 de mayo del 2002, alcaldes de algunos municipios se reunieron para mirar qué beneficios tendrá el departamento con esta firma de paz. El Chocó no solo operan las FARC, pero que no se estiman en el departamento del gobierno de la ley, como lo que se refiere a progressive de la ley, de que afectar la ley, las FARC y la ley de las FARC y la ley de las FARC, que la ley de las FARC y la ley de la ley, en la ley desfarmada, debería tener la ley de las FARC, que el valor de la ley de los地 Performa, La idea es el que ha sido el que trabaja en el usuario, la libertad de la libertad, y la libertad de la libertad y la libertad de la libertad, y la libertad de la libertad, y el de la libertad de la libertad, como un ejemplo de recorrer, que es un estudio de ferrocarría. Que es un estudio de extranjero. El artículo es un estudio de recorrer. Entonces, si es un estudio especial, si es un estudio de recorrer. Entonces, la que pasa es un estudio de música es un estudio realizarlo en este video, es un estudio de recorrer. Entonces, pues que es un estudio de recorrer. de la práctica era algo que escribió que, sobre el gobierno de la Universidad de México, el de los principios de la Universidad de México, en el centro de la Universidad de México, en dónde se convierte en la espumbre, y en el centro de la Universidad de México. La Universidad de México, él es un artículo que es un artículo que es un artículo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los chocuanos esperan que la firma sea una esperanza de tranquilidad y progreso para este departamento. Gracias. 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 Gracias.